Música Muchas gracias, muy amable. Bueno, ustedes, buenos días. Yo, en el pequeño descanso que tuvimos, me hacía un comentario y decía, oye, yo me siento hoy como hijo, me siento el hijo de hoy, porque tengo la fortuna de estar compartiendo con compañeros de la Fundación Ánimo, donde yo quise estudiar, me maté hace ya unos añitos. Posteriormente, continuar con los compañeros de la Universidad Nacional. Y finalmente, también tengo la fortuna de haber compartido con la UG Paes el semestre de profundización. Entonces, estoy yo hoy en casa, realmente. Más preparado, claro, me voy a dar tan que un yogur. Pero, al final, ese es el objetivo de la asociación. Que eso es lo que nosotros perseguimos. Que podamos agruparnos, que podamos consolidar cada uno de los esfuerzos que tenemos acá. Hay personas muy valiosas. Y que, a través de eso, podamos seguir echando para adelante. Entonces, un agradecimiento muy especial. A el doctor Iván Torres, por lo que recibió ya la Fundación. A la doctora Martiletti. Pero, también a todas las personas que están detrás de la asociación. A el doctor John Bastidas. A la doctora también Martiletti. A la doctora Gloria Casas. Porque este es un esfuerzo muy bonito, muy grande. No ha sido fácil. Y es gracias a ellos que podemos, el día de hoy, disfrutar estas charlas. Bueno. Yo les pido allá al semáforo que me estén retroalimentando. Yo tengo, normalmente, problemas de tiempo. Me tiendo a extender un poquito más de lo normal. Voy a tratar de superar todo el día de hoy. Teoría de la supresión y la homeopatía predictiva. Bueno, muy bien. Muy importante. Quiero arrancar la presentación con el tal Mahal. Que es una de las maravillas del mundo. Pero, más que eso, es una prueba de amor. La prueba del amor, la señora Mahal, que al dar a luz, le dio la vida. Y su esposa le hizo esa abogadita, para que todos la recordaran. Yo creo que, realmente, es el amor de todos los que estamos hoy acá con Amel Batino. Vamos, he expuesto, he dividido mi exposición en dos tipos. Una primera parte, que lo que quiero es ampliaritar la teoría de la homeopatía predictiva. Y quiero revisar rápidamente algunas cositas. Una pequeña definición de la homeopatía predictiva. ¿Qué es lo que piensa el doctor Raful? ¿Cuál es el resultado homeopático para él? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para la supresión? Los principios cardinales de homeopatía, que no cambian nada de lo que ya conocemos. La dirección y la ley de la curación. Y la importancia de las ciencias básicas en este tipo de teorías. Y una segunda parte, que va a ser una parte un poquito más enredadita. Donde vamos a ver las siete capas de la supresión. Los tipos de supresión. La prueba del similmum. Y las notas finales. Entonces, realmente lo que nosotros perseguimos es tener perspectivas. A veces las cosas las podemos ver de cerca o las podemos ver de lejos. Pueden estar embarcadas, pueden estar encerradas. Pero me parece que tienen el valor de poderlas conocer. Y poder tomar lo bueno de cada una de esas cosas. ¿Qué considera para el Dr. Raful la homeopatía predictiva? Él dice que la homeopatía predictiva es considerar todos los aspectos clínicos que le permitan a uno prever la evolución de la enfermedad. Él sostiene que a través de las ciencias básicas nosotros podemos llegar a prever si ese paciente tiene un camino hacia la curación o definitivamente no está en camino a la curación, sino que tiene una supresión. Él escribe en su libro, en el primer tomo del libro, dice, Este es mi intento por retirar la homeopatía del antiquísimo confinamiento, de ser síntoma ciego basado en una ciencia o en una ciencia mística y presentarla ante el mundo como una ciencia científica moderna. Entonces, lo que realmente nos está evitando es cambiar de carro. ¿Sí? Él dice, oiga, hay que cambiar de carro, quiere que cambiemos de este carrito a este carrito, pero hay que ver entre los dos qué obstáculos o qué reparos podemos tener. ¿Sí? ¿Qué es el resultado para el Dr. Raful? Entonces, él dice, mire, ya hay un primer problema que tenemos nosotros y es saber cuál es el resultado, cómo valoramos los resultados en homeopatía. Entonces, uno de alguna manera ya tiene una primera sensibilización y es quitar el síntoma. Si tiene, pues quitarle la tos. ¿Sí? Y él dice, venga, ¿cómo sabemos si eso realmente tiene una dirección a la curación o si realmente estamos conmigo? Entonces, él toma una cosa muy importante y dice, el resultado homeopático para mí tiene máxima validez cuando afectamos o cuando lo medimos por calidad. En todo sentido, en calidad de vida, en calidad de las partes mentales de nuestro paciente, no tanto por la cantidad. Entonces, él nos hace esa referencia. Dice que la medicina homeopática cura reduciendo sensibilidades en algunos casos y reduciendo la intensidad y la frecuencia de los ataques. Nos dice también, mire, en el momento en que el paciente pierda esa emoción, esa pasión o pierda la fuerza de hacer sus actividades cotidianas, estamos sufrimiendo el paciente. Y esa supresión se traduce en que hemos venido deteriorando los síntomas generales y los síntomas mentales. Para él, una de las preguntas más importantes es, ¿con qué pasión o con qué emoción va usted a trabajar? Y él veía que cuando el paciente le rega, oiga, yo voy nuevamente, he retomado la fuerza, ir a mi trabajo, ir a hacer las actividades cotidianas normales y las hago de la mejor manera. Él tiene ese como un indicador muy positivo de que el tratamiento homeopático va hacia la mejoría. Pero dice, ¿cuáles son entonces las razones para estar preocupados por la supresión? La primera que él dice es, primero, seamos conscientes que la homeopatía puede suprimir. Ya ahí podemos, tenemos grandes problemas porque eso es todavía muy controvertible, pero él dice, y lo quiere afirmar, que efectivamente la homeopatía puede suprimir. Segundo, que no se cuida ni se hace seguimiento adecuadamente a la ley de él. Lo anota como otra causa de por qué estamos suprimiendo. La tercera es que de alguna manera ya existe una dificultad, la dificultad que tenemos todos nosotros de llegar lo más correctamente posible a formular el sí mínimo. Hay también esa otra razón para estar pensando en la supresión. Y una que es muy importante y que nos va a dar la base para la segunda parte de la charla y es que haya ausencias de pautas definidas, de las cuales, de cuál es el órgano más importante y el menos importante, de cuál es la dirección, de dentro hacia afuera, del centro a la periférica. Y, digámoslo aquí, no tanto definidas, sino que pueden ser confundidas, o no son claramente delimitadas en algunos tipos de pacientes. Considera nuevamente los puntos cardinales de la homeopatía, entonces la ley del simple, el único, el similar, el mínimo, el de un medicamento dinamical, el medicamento y la experimentación pura, y pues la teoría de la fuerza vital. Todo eso en lo contempla, nos define la supresión como la transferencia de la enfermedad, y dice que puede ser de dos tipos, de un órgano, un sistema, otro órgano, o sistema de mayor importancia, y a eso lo llama como la evolución natural de la enfermedad, o la supresión. Y, el sentido contrario, cuando los síntomas desaparecen de un órgano más importante, a uno menos importante, y lo llama, pues, la mejoría de la enfermedad, la regresión de la enfermedad, o el proceso de curación. También contempla la ley de curación de Heri, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, del centro a la periferia, de los órganos, de los sistemas más importantes, o los menos importantes, y en el orden inverso, la aparición de los síntomas. Entonces, podemos observar que efectivamente hay una ley. La dificultad es hacerla cumplir. Él coloca una serie de ejemplos, yo trato de referir dos, para ver que realmente podríamos tener algunas dificultades o confundirlos. Dice un caso de una persona que, sufriendo de asma, y después de recibir un tratamiento meopático, mejora. Y la mejoría se da en que solo le quedan unos pequeños accesos de tos y una rinitis. Entonces, dice, ¿cómo valoramos a ese paciente? ¿Ese paciente tiene una dirección hacia arriba? Es decir, en ese caso, estábamos diciendo que sería una dirección contraria, ¿cierto? O tiene una dirección de dentro hacia afuera. ¿Cómo hacemos para valorarlo, realmente? ¿O va a pasar de un órgano más importante a uno menos importante? Bueno. Y un caso de hiperacidez, que va mejorando, pero que aparece un hormiguelo en las manos. ¿Sí? Entonces, va de dentro hacia afuera, podría estar mejorando. O está pasando de un órgano, entre comillas, relativamente menos importante a uno más importante, el sistema nervioso. ¿Cómo hacemos para valorar esos casos? Por ejemplo, ¿qué hacemos para valorar este caso? ¿Eso viene de dentro a afuera, de arriba hacia abajo? ¿Cómo es? ¿Qué es esa paciente? ¿Sí? ¿Cómo la podemos valorar? ¿Sí? Realmente, la paciente tenía una fecha muy especial. Ese es el mejor vestido, está de gala, porque iba un matrimonio, exactamente. Entonces, dice, mire lo que nos está pasando. Podemos estar corriendo el riesgo de establecer teorías de curación de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Sí? Segundo, es importante retomar y encontrar en la fisiología, en la biología, en la genética, soportes, y los existen y los tenemos, para ver si realmente vamos en la dirección correcta. Y que nos puedan ayudar a realizar la verdadera evolución de la enfermedad. Entonces, revisa la fisiología, ¿cierto? En la fisiología, revisa toda la teoría celular y revisa toda la teoría, la interconexión de estas células. No lo sabemos, a través de la matriz extracelular, a través de los gradientes, el cuerpo humano funciona realmente a nivel de intercomunicaciones por gradientes. Gradientes de presión, gradientes de concentración, gradientes eléctricos. ¿Sí? Y él encuentra, estudiando todo esto, los gradientes que él describe como gradientes de nutrición, o de alimentación, o de transporte de los alimentos, el transporte de las sustancias y nutrientes a nivel celular, ¿sí? Y encuentra que tiene una dirección. Y encuentra también que esa dirección, de manera impresionante, es compatible con la dirección del crecimiento inmunológico. Tiene las mismas direcciones. ¿Sí? Y encuentra que ese gradiente se da normalmente por transporte pasivo, no requiere energía. En contraposición, encuentra que los residuos metabólicos y todas las toxinas, ¿sí? Tienen una dirección opuesta y requieren transporte activo, es decir, energía. Y ahí deriva ese síntoma importante, el cansancio. La pérdida de la emoción y la pasión. Porque ese paciente está demandando mayor cantidad de energía para resolver sus problemas tóxicos. Bueno, ahí un poquito de toxinitas, una que otra, ahí por ahí al ladito, que Dios quiera uno. Bueno, también describe cómo funcionan los remedios homeopáticos. Y dice, mire, lo que hace realmente el remedio homeopático es que nos permite aumentar los gradientes nutritivos, facilitan la nutrición celular, ¿sí? Y en la medida en que esa nutrición celular llega, es más efectiva, ¿sí? También saca el gradiente patológico o el gradiente de las toxinas y le ahorra al organismo el consumo de energía. Dice, muy importante otra cosa, dice, todo proceso patológico empieza por una disminución del gradiente eléctrico en el tejido y fundamentalmente en la piel. Bueno, entonces dice, necesitamos la embriología, hace una revisión de un consensuble de la embriología, para entender cuáles órganos se derivan de qué capas, ¿sí? Y poder, a través de la embriología, determinar la migración de la enfermedad a través de las capas. Entonces, llegamos a la segunda parte de la exposición, en esta segunda parte vamos a revisar las siete capas de la supresión, y vamos a revisar los tipos de supresión, y una exposición que él hace sobre la prueba del simílimo, cómo encontrar, de alguna forma, el medicamento correcto, porque habíamos revisado anteriormente, que esas eran unas de las razones por las que se podía suprimir. Al final, una nota final. Entonces, aquí podemos encontrar con un elefante. Esta diapositiva es lo más parecido a Colombia. En la India no es difícil encontrarse de frente con un elefante. Aquí en Colombia nos encontramos con los elefantes todos los días. En las vías, en los puentes, en el palacio de Nariño, ¿sí? Somos muy similares realmente. Solo que para ellos, la cultura del elefante es la cultura de la salud, de la suerte y de la fortuna. Bueno, nosotros no tenemos esa suerte. Bueno, muy bien. Arranca con el huevo y la formación de las tres primeras capas terminales. Las escribe el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, y una especialización de parte del ectodermo, que es el neuroectodermo. Este, no sé si se va muy bien, les pido disculpas si no se puede observar bien, pero es una representación muy esquemática de las siete capas que propone el Dr. Praful. Arrancando de abajo hacia arriba, desde el ectodermo, que sería la capa más superficial, y la capa que nos permite tener el contacto con el estero. ¿Sí? Fue formado fundamentalmente por la epidermis. Una capa del endodermo, ¿sí? Que son todos esos epitelios que recubren los tubos, el digestivo, el urinario, el respiratorio, y que, de manera muy importante, también es una capa exterior, porque también se nos permite estar en contacto con el exterior, pero en el interior del ser humano. ¿Sí? El tejido del mesodermo, que se nos divide en dos, los que se derivan del mesenquima mesodérmico, que son todos los parenquimas de los órganos, y los que se derivan del mesotérmico, que es lo que nosotros llamamos el tejido conectivo, y que este tejido conectivo, miren, nos conecta realmente entre el endodermo y el mesodermo. Cumple su función. Y a través de eso estamos encerrando el ser humano. El ser humano, visto de esta forma, se vuelve en un sitio continuo. De la parte interna a la parte externa. Del contacto con el exterior, al contacto con nosotros. Él define una capa especial, la capa quinta, y lo llama como placa neuroendocrina, y ahí incluye todo nuestro sistema endocrino, y el sistema de secreción al producto. La placa, el número C, la placa neural, y tiene una placa muy interesante que él llama mente. Pero no es la concepción que uno podría tener en primera instancia, sino lo que él describe como mente es la configuración y el código genético. La mente, entre comillas, que existe en cada una de las células. Lo que permitió que la oveja ólea fuera la oveja ólea. Eso innato, heredado, y eso adquirido, que está en cada una de nuestras células y que nos permite ser lo que son. Este realmente es el esquema, me parece, más simplificado y más importante. Y utiliza este esquema para, a través de la neurología, podernos orientar hacia los síntomas que nos hacen ver de ese paciente. ¿Lo estamos mejorando? ¿El paciente está mejorando? ¿O el paciente por el contrario está suprimido y se está grabando? Entonces, voy a hacer una descripción muy rápida de las etapas. La primera etapa, que es la etapa de la enfermedad. Él dice que empieza por una inmunidad reducida en el ectodermo y lo asocia con el concepto sólico del Dr. Hahnemann. Entonces, el asiento es en el tejido de la piel, específicamente en la epidermis, en el epitelio corneal, cristalino, en el pelo, no es la caída del cabello, es el pelo, la parte baja del carnal, la parte final de la uretra y la parte exterior de la uretra. Y aquí hay otro concepto que él tiene. Los síntomas en cada una de las capas dependen de la constitución del paciente. Entonces, la representación del síntoma estará influenciada por la constitución que tenga ese paciente. En general, vamos a verlo como resumen, que en los individuos sólicos serán todas las inflamaciones. En los psicóticos serán las inflamaciones que tienen una característica de la enfermedad crónica. Y ya sabemos que en los individuos psiquiátricos serán todas aquellas signos que impliquen destrucción. Entonces, hay un resumen de ellos, el eczema, el forúnculo, la dermatitis, en los psicóticos, las verrugas, los callos, las otitis internas, y los sifilíticos, las úlceras, las grietas, etc. Él plantea entonces una serie de tablas para poder llevar o guiar la dirección. Y las ha construido de tal forma que dicen que la enfermedad progresa hacia arriba y que hay regresión de la enfermedad o curación en la dirección contraria, hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, si hacemos un análisis cruzado de la tabla, pues tendremos los estenos. Podemos tener desde una dermatitis hasta una ulcita. ¿Cierto? O podríamos ir de una destrucción a una simple inflamación. Pero lo que él hace realmente es que cogiendo del tejido embrionario del que depende cada uno de los órganos, localizándolos y colocándolos de acuerdo a la constitución del paciente, le podría a uno indicar y predecir hacia dónde va a ser pasando. En la segunda en la segunda etapa de la supresión pues encontramos que los síntomas se manifiestan en los tejidos derivados del endodermo, epitelio gastrointestinal, respiratorio urinario, el circulo aviar, el parenquema hepático y ahí tiene una cosa muy importante su característica es la disfunción, son las disfunciones de las mucosas que uno encuentra todos los días. Entonces, tiene unas manifestaciones dependiendo de si la constitución es órica, psicótica o sifilítica, ya lo hemos hablado más o menos de las grandes rasgos, las sinusitis, las brotitis, las faringitis, la tos seca en los psicóticos ya entonces eso se asocia con pólipos, con nódulos, con la cronicidad del cuadro y en los sifilíticos con un proceso ya más de tipo degenerativo y destructivo. tiene ahí la tabla, también tiene la representación de la tabla en su segundo tejido de endodermo y tiene la misma dirección. En la medida en que progresan los síntomas el paciente va enfermando y en la medida en que disminuyen los síntomas o se dirigen hacia la izquierda el paciente va mejorando. La tercera etapa pues son todos los síntomas que se derivan del tercer tejido del mesenquima. Recordemos que este tejido se divide en dos a nivel del mesotéreo mesodérmico se deriva el dermatoma el miotoma y el esclerotoma que son los que hacen parte de los tejidos conectivos y que tienen esa función de conectar realmente el ser humano interior. Aquí es muy importante reparar en la dermis. Entonces ahí realmente en la piel la epidermis es primera capa pero todas las lesiones de la dermis que tienen la cintura de la dermis según tercera capa. Ya encontramos el decoder. Las manifestaciones dependiendo de la constitución del individuo las artritis y la sinovitis en los psicóticos ya vemos que tiene una característica más crónica y en los similíticos pues ya conocemos todos los procesos patológicos del día a día. el cuadro entonces tiene la ubicación de cada uno de los órganos o de los tejidos y la representación de los síntomas por cada una de las constituciones. la cuarta etapa de la supresión también hace parte del mesenquima pero lo que hace realmente es al parenquima de cada uno de los órganos entonces el parenquima pulmonar renal del corazón los vasos sanguíneos peritoneo dura madre premada de vaso herida los síntomas dependiendo de la constitución de cada una de las personas la ansiedad la angina la hipertensión arterial mire ya empieza a hacer aquí su aparición la tenemos ya en etapas profundas ¿si? después asociadas con complicaciones las hipertrofias la perosclerosis la aparición de tumores benignos y finalmente con procesos ya destructivos o degenerativos el infarto la insuficiencia renal etc. la tablita donde coloca cada uno de los órganos comprometidos su sintomatología de acuerdo a la constitución del paciente entonces viene la importancia de tener un guía ¿si? de tener una guía o de por lo menos tener una orientación porque podemos estar en el lugar equivocado ¿si? y eso me parece válido de pronto podamos tener otra otro punto de vista absolutamente válido pero creo que es una aproximación interesante una orientación más dentro de las herramientas que uno como médico neuropata pueda tener para saber cuál es la dirección correcta quinta etapa la supresión bueno entonces estas son las que afectan el sistema neuroendocrino y el sistema de células A1 y tendrá todas las manifestaciones las que se originan de la gesta neural ¿si? las que se originan del neuroendocrino en potálamo para tiroides pituitaria y el que se originan de las células A1 páncreas etc las manifestaciones él clasifica a los individuos zoicos con manifestaciones de diabetes y tiroiditis a los individuos psicóticos incluye los dos cuando él habla de hipotiroidismo o hipertiroidismo los incluye dentro de la constitución psicótica el bocio y el leucaverma por ejemplo lo coloca en la constitución sifilítica la tablita correspondiente la sexta etapa es una enfermedad avanzada la enfermedad que migra al sistema nervioso lo hace de manera inicial a nivel de todo el complejo de ganglios simpáticos y posteriormente al sistema nervioso central en individuos sóricos tendríamos una representación de neuritis neuritis periférica tiene individuos psicóticos asociados a eso los tumores la neurofibromatosis y ahora los individuos simpilíticos las esclavos inlicerionadas la enfermedad de parkinson etc. y llega a la última etapa que es la que realmente para él la mente consideramos nuevamente es el cológeno y nos parece muy interesante pues tener esa visión lo hemos visto que a través por ejemplo la epigenética como decía la doctora hay posibilidades de manejar cosas que entre comillas no se pueden organizar antes a través de manejar una buena conducta alimentación a través de manejar unos factores externos que pueden ser puntos gatillos de enfermedad podemos también llegar hasta allá se pueden corregir cosas y él las está considerando dice que cada célula tiene su mente a través de la codificación de genes que hay una que es adquirida que vienen de los pares y nos permiten interrelacionarnos con el medio exterior con medios ambientales y que hay uno básico que es el que le permite a esa célula sobrevivirse y mantener dice que cuando la enfermedad alcanza esta etapa se pierde todo orden se pierde todo orden en todos los órganos ¿si? hay un disturbio masivo en el funcional del sistema en el sistema límbico se generan las esquizofrenias y todos los procesos mentales excesivos se causan daños obviamente irreparables a nivel de nuestro sistema inmunológico y se producen todas las enfermedades catastróficas el cáncer nuestros pacientes hipertensos con arterios y todas sus consecuencias etcétera dice mire ¿por qué es esto? ¿por qué es importante? ¿por qué tener una dirección y saber más o menos la representación de estos síntomas de estos pacientes cómo nos puede orientar al tratamiento? dice mire cuando los síntomas que manifiestan nuestros pacientes se encuentran ubicados en las tres primeras capas de donde se derivan esos síntomas tenemos la posibilidad de utilizarlo y de mejorarlo fácilmente cambiar toda esa serie de elementos externos que pueden facilitar la enfermedad y el paciente se va a recuperar con toda seguridad en la capa 4 o 5 dice mire este es un gran riesgo porque usted podría dar un para semejante y entre comillas mejorar le pone mucha atención a esa cuarta y quinta etapa porque dice que con un para semejante el paciente entre comillas mejor por eso es tan importante para él la guía de estas tablitas sobre todo en esas etapas 4 y 5 pero lo que estamos realmente haciendo es que lo estamos sufrimiendo él aconseja que definitivamente hay que recetar con la totalidad sintomática del paciente es la única que nos asegura la ley de la curación anota como cosa importante que esta ley se cumple para todas las enfermedades excepto para las virales y cuando se tienen enfermedades virales la ley de la curación no cumple las mismas direcciones que son inversas parece interesante cuestionable también pero parece y uno lo ve y uno lo ve correcto exactamente el ánimo el señor que está con gripe eso empieza con el malestar general y después le quita el malestar y le quita como la tos correcto o el enantema que empiezan las glucosas y termina después el piel básicamente es ya bueno define entonces los tipos de supresión dice que la enfermedad es un distorcio de la anionestasis y que se debe principalmente porque hay un fracaso en el sistema inmunológico que acaba pues con de generar todas las fuerzas positivas para mejorar el paciente define los tipos de supresión dice que la primera es de localización a localización del miembro superior al miembro inferior de órgano a órgano en un mismo sistema una paniquitis una lariquitis de un sistema a sistema en la misma capa sistema respiratorio gastrointestinal esto es muy importante y el valor que tiene revisar la biología es que también tiene cositas y títulos que le plantea a uno cuando yo tuve la oportunidad allá en la Luis G. Páez la fundación de revisar el tema encontré que gracias que en un punto específico del disco bilaminar ¿si? el la el crecimiento de de este huevo se hace de manera contraria es decir el disco bilaminar se va formando de arriba hacia abajo llega a un punto que se devuelve bajo por la capa superior y se devuelve y empieza a crecer en sentido contrario yo creo que esa es la explicación de por qué para el doctor ¿si? todo lo que esté en sintomatología respiratoria cuando pase digestiva es suceso va en el sentido contrario a lo que nos han enseñado pero lo que pasa es que en ese punto específico de la biología cuando se está formando el disco bilaminar hay una época en un determinado espacio de un momento en donde se regresan las siete capas empezando de la masa exterior de la piel pasamos a la segunda capa el endodermo la tercera el mesodermo con su tejido conectivo la cuarta el mesodermo igualmente pero con su mesenquima la quinta la capa endocrina la sexta la placa neural y la séptica la séptima perdón los cambios en el código genético miren no solo falta decirlo no solo falta publicarlo sino realmente comprobarlo entonces es como una indicación a que lo podamos hacer diariamente no solo falta tener certificación de calidad no solo falta hacer las cosas sino que realmente los podamos comprobar en nuestra práctica diaria bueno entonces el adicionalmente dice como hacer recordemos allá al inicio de nuestra presentación que otra de las razones para la supresión podría ser la no restricción del medicamento adecuado y entonces nos da acá una serie de criterios primero dice una cosa muy importante y muy sencilla y es la capacidad de seguirlo y examinar que cosa tan bonita la capacidad de seguir nuestro paciente el contacto puede conseguir la facilidad de examinarlo ¿si? segundo la prueba que Luis no lo que el mismo paciente nos dice habíamos hablado de la pasión de la emoción de la fuerza de ir al trabajo tercero la desaparición de la debilidad la normalización de la resistencia y el deseo de ir a trabajar restaurar los deseos originales restaurar la pasión normalizar el sueño normalizar el apetito la orina las heces aumentar la tolerancia a los factores exasperantes debe mejorar ser más sensible debe mejorar su temperamento su emoción la desaparición de los síntomas de la capa más alta a la más baja de forma progresiva y de forma simultánea en la piel nos dice que las lesiones circulares deben curar de la periferia al centro y que la desaparición de los síntomas debe ser en orden inverso la aparición y al final nos da una tabla que es muy útil para también conseguir la guía del similismo es considerar la generalidad de nuestro paciente en su estructura en sus características el color la piel las uñas los ojos la naturaleza sin estar enfermo ¿cómo es la persona antes de que estuviera enfermo? ¿sí? ¿cómo está su vida? la sensibilidad el miedo la religión ¿cómo es su adaptación? su aspecto termorregulador ¿cómo le va con el calor? ¿cómo le va con el frío? su aspecto del regulador si es seriento ¿cómo es? si tiene sedes si no tiene su tolerancia a los factores externos sol viento tormenta lluvia con los miedos con los temores ya terminó y con las emociones bueno esta reacción es en equilibrio es lo que él denomina la homeostasis y el tipo de enfermedad y los síntomas nos ayudan a evaluar el miasma ¿me están echando? realmente esa es la visión muchas gracias gracias